Bienvenidos soldados gamers a esta sección de juegos para celulares. En esta ocasión traemos el juego de Candies and Cruises. Un juego que está basado en el pixel art y que es realmente divertido. Veamos qué lo prepara. La historia del juego trata de una niña llamada Molly Pop, la cual la han retado a introducirse a una mansión llena de fantasmas y que la cual está gobernada por el rey fantasma. Dentro del juego podemos encontrar varias tareas que nos darán objetos que nos ayudarán a modificar las linternas o subirlas de grado. Como en este caso, vamos a subir esta, pero no tenemos suficientes objetos todavía. Y tenemos varias linternas seleccionables, las cuales nos ayudarán a defendernos de todos los fantasmas que se encuentren dentro de la mansión. Una vez iniciado el juego, tenemos que acabar con 75 fantasmas y solo tenemos, por ahora, 16 puntos de vida. Hasta no completar la misión de destruir a los, bueno, 63 ahorita, 61, y de una vez vamos completando las tareas que nos metieron ahí para luego cobrar objetos. Molly se mueve sola, tanto a la izquierda como a la derecha. Nosotros controlamos los brincos que ella produce. Como pueden ver, hay slimes, hay fantasmas. También tenemos esqueletos. Y otros niveles, los fantasmas también serán diferentes. Habrán fantasmas de fuego, fantasmas venenosos, y apareció el jefe. A una vez completado la misión de los fantasmas, a la cantidad de fantasmas, tenemos que destruir el jefe de la pantalla para poder avanzar a la siguiente. En este caso, tenemos que buscar al rey fantasma original y golpearlo con la linterna. Y nos dará la llave para avanzar al siguiente nivel. Una vez concluido el nivel, podemos elegir uno de estos tres tesoros que nos van a dar, que nos ayudará para el siguiente que viene. Cada uno cuenta una habilidad diferente. Este te va a regalar más vida. Y vámonos. Como dije anteriormente, hay todo tipo de fantasmas, de slime, y en este caso estamos en los fantasmas de fuego. Igual que el objetivo anterior, tenemos que destruir cierta cantidad de fantasmas, en este caso era más de 116, para poder sacar al jefe y poder avanzar al otro nivel. En total, son seis niveles con seis jefes diferentes. Puedes continuar una vez el juego, pero si pierdes los dos vías que tienes, tendrás que reiniciar desde el principio. Me siento, Molly. Podemos subir de nivel, y a la hora de subir de nivel, nos darán objetos que nos ayudarán a subir las linternas de grado, y nos hará más fácil matar a los fantasmas. Y esto, amigos, es básicamente Candies and Courses. Es un juego recomendado, adictivo, con un arte visual muy hermoso, como dije antes, un pixel art, que deberías tenerlo en tu celular. Yo me despido. Soy LeoDante86. Un saludo para todos los soldados gamer, y hasta la vista. Gracias por ver el video.